Esto es una vergüenza. Como así que la fiscal Luz Adriana Camargo, aprecia, la mesa técnica que instala el gobierno Petro para investigar la corrupción. No, la fiscal no puede mezclarse con el Ejecutivo. La justicia tiene que ser independiente y no debe ser lagarta del gobierno de Tur. Es claro que el escándalo tras confesión desneída en semana compromete a altos funcionarios del gobierno Petro. Incluso, toca aclarar si el presidente sabía, porque es difícil creer que la máquina de compra de votos en el Congreso se activó sin su conocimiento. La fiscal Camargo debería guardar la distancia. Es evidente que su salamería con Petro, quien la ternó, compromete las investigaciones. ¿Qué garantías tienen los testigos? ¿Qué garantías tienen los colombianos de que los fiscales dirigidos por ella van a llegar a la verdad? Pase lo que pase. Esto sí es un fiasco de Camargo. ¡Gracias!